Los diferentes, los incomprendidos, los inadaptados, los que no siguen las reglas, los que van en contra de la corriente, raros o visionarios, inmaduros o mentes libres. Para muchos son gente que no se cambia de camiseta, nosotros creemos que están cambiando el futuro, porque no van un paso por delante, van 50 merdas por delante. Los expertos en internet recomiendan la fibra óptica. Fibra Escolar, reina de Google.